Hola, muy buenas. Bienvenidos a Frostpunk. Estábamos con el tema del problema de la comida y de la generación de comida. Nos están enviando un cargamento que llega en 10 horas, pero estos en 6 horas van a llegar aquí a una terraza natural donde podemos tener unos... A ver, alguna noticia sobre la comida. A ver, ¿ahí que me ponía 0 de 5? A ver, en este... Ah, en este taller no hay nadie. Ok, porque tenemos todos los médicos, en realidad, todos los ingenieros trabajando en los puestos médicos. De hecho, están con un calorcito importante. Vamos a ahorrar un poquito de carbón. Vamos a hacer una cosa. Vamos a apagar el calefactor aquí. En realidad, riesgo de enfermar bajo. No pasa nada. Muerto sin enterrar. Señor agente, se queja de los cuerpos sin vida. Ya se en las calles. Deberíamos pedir al nuevo hombre que firmase una petición apropiada. Acá, vamos. Tenemos que deshacernos de los cadáveres. Ok, nos van a dar una nueva ley. Se construyó un cementerio para enterrar convenientemente a los muertos. A ver, firma, cementerio. No edificio, cementerio. La esperanza aumentará. No hay riesgo de enfermedad por cuerpos sin sepultos. Y tendrás que construir un cementerio. Ok. Vamos a construir un cementerio entonces. Gente. Cementerio con 10 de madera. Vamos a ponerlo. Ahí hay carbón. Vamos a ponerlo en esta zona. Esto. Ahí está, porque hay que darle cristiana sepultura a los muertos. En este caso tenemos 530 en la pila. Tenemos suficiente carbón. Alrededor de 23 horas. Podríamos también, o lo que no quiero es tampoco que se disparen los heridos o en tratamiento. Ahí han bajado a 10. Vamos a sacar estos 4. Y los mandamos todos al taller. Ya son las 6 de la tarde. Hubo una notificación. Aquí está. La gente está hambrienta. Algunos ciudadanos han venido a hablar de la falta de comida. Llevan días hambrientos y temen que pronto empiezan a morirse de hambre. Quieren que hagas algo. Alimentémoslo. Tendrás 3 días para alimentar a todo el mundo. Alimentemos y almacemos comida. Vamos a darle alimentarlo. Porque eso sí vamos a poder hacerlo con la comida entrante que llega en 7 horas. Tenemos 2 días para alimentar a la gente hambrienta. Que son 19. Sí, 19 por ahora. Proporciona un lugar de descanso. Eso lo vamos a hacer. En cuanto vengan a construir. Ya son más de las 7 de la tarde. Deberían venir a construir. Ah, sí. Aquí hay algunos que están construyendo. Así que vamos a dejarlos. Que lo hagan. Este turno debe haber... El turno prolongado todavía le debe... Sí, todavía siguen trabajando. Sacando acero. Van a sacar creo que suficiente acero. Espero que lo hagan. De hecho, uno se murió aquí. Ponemos uno más. 20. En cuanto tengamos los 100, cambiamos a los núcleos. Aquí tenemos 510 de carbón. El tema es que ahora el carbón no está llegando al... No llega a alcanzar. Vamos a tener que construir otra de estas chocitas. Para que levanten... Recursos... Puesto a recolección. A ver, lo podemos poner aquí. No, no va a entrar. A este lado sí entra. Vamos a ponerlo espejado. Y listo. Ah, y esto del aserradero ya debe estar listo. Sí. Pero no habíamos puesto nadie a trabajar. Los exploradores han llegado a terraza natural. Bueno. Explorar. Las vistas son alentadoras. El valle parece más acogedor de lo que suele verse en tierra helada. Y nos invita a adentrarnos en él. No hay nada más que destacar de este lugar. Lugares descubiertos. Valle de recóndito. Ok. Vamos a seguir al valle de recóndito. Recóndito. 15 horas más para llegar. Igual en 4 horas estará la primera ración de comida. ¿Ya tenemos los 100? Oh, falta un poquitito. No, falta un poquitito y justo se han detenido. Dios. Vamos más allá de eso. Vamos a cambiar a núcleo de vapor. Que no tenemos nada. Ya que está parada la producción. Cambiamos a núcleos de vapor. Y luego para conseguir ese piquitín que queda. Lo volveremos a cambiar. Tenemos 9 heridos o en tratamiento. Tenemos los 2 puestos médicos funcionando. El resto de los ingenieros están en los respectivos talleres. Me gusta mucho cuando uno pone 2 talleres en forma adyacente. Que se forme como este puente aquí. Que realmente le da una visión muy, muy agradable. Esto está todo... Aquí no hay nadie trabajando. Esto sí podrían construirlo. Quiero levantar todo el carbón. Porque a este ritmo se ha establecido un cementerio. Ahora nuestros puestos podrán descansar en paz. La esperanza aumenta. Bueno, muy bien. También ha bajado un poquito el descontento. El tema es que la gente está hambrienta. Eso no lo podemos cambiar con nada mientras no tengamos comida. Y ponemos 10 manitos más a trabajar. Tenemos uno solo desempleado. Eso sí es un poco grave. Porque ya no podríamos abrir más edificios. Aquí ya se... No hay tumbas. Ciudadanos enterrados 0. Bueno. Vamos a adelantar la noche. Así pasa más rápidamente. El cargamento ha llegado de nuevo a Londres. No quiero ponerle más turnos porque no quiero que siga subiendo el descontento. En realidad está un poco baja. Tenemos 721 muertos de hambre. No operativo. Se está frizando todo de vuelta. Vamos a controlar ahora cuando entren a trabajar la temperatura de cada lugar. Ok. Este lugar está congeladísimo. Este también. Vamos a ir prendiendo los calefactores. Este también. El almacén. Y seguramente vamos a tener que prender en el aserradero. Porque... A ver. La cocina. El comedor también. Está bastante frío. Lo prendemos. ¿Cómo están? En el puesto médico. Les voy a enfermar bajo. Vamos a prender todos los calefactores. No quiero que nadie se me enferme. La baliza ahí no podemos ir a hacer nada. Mesa de dibujo. Investigado. Bueno. Vamos a ver. Estos tendrían que empezar a fabricar la comida. 60 por hora. Van a... Sí. De hecho han fabricado 47 raciones en nada. 49. El tema es que hay que darle de comer a todos estos. ¿No? Tenemos solo a dos enfermos. Vamos a bajar entonces uno aquí. Y vamos a poner el que resta aquí. Y ahora sí tenemos todo lo que es el segundo tier de investigación. Equipos nuestros. Permite que los trabajadores del almacén recuperen el acero y los núcleos de vapor al mismo tiempo. Aunque de manera menos eficiente. Eso no sé. No me interesa demasiado. Horno de carbón vegetal. Esto es para... Carbonizar hasta 70 de madera por cada... Que produce 210 de carbón. Y... Esto es el minado de carbón. Lo que pasa es que para el minado de carbón van a necesitar un núcleo de vapor. En comida tenemos la mejora de puestos médicos. En exploración, más exploradores. Esto sí quizá me interesa. Lo que pasa... Sí, tenemos. Vamos a poner un segundo team de exploradores. El tema es que no tenemos suficientes trabajadores para armar el segundo team. Pero bueno, lo sacrificaremos de algún puesto de producción. Están con los núcleos de vapor ahora. A 0.2 por hora. Vamos a ver cómo baja esta pila. 463. Sí, están funcionando las dos. A toda leche. ¿Carbón a menos de 11 horas? Dios. Tenemos que hacer algo con el tema del carbón. Vamos a hacer una cosa. Antes de eso... Vamos a... Minado de carbón. Ah, ya hay otra investigación. Precioso. Bueno, vamos a terminar esa. Y lo que me parece que vamos a tener que apagar alguno de los... O poner el tambor de extracción en funcionamiento a las 24 horas junto con los que levantan el carbón. Con un puesto de recolección. Podemos hacer que esto trabaje un poco más. Tenemos 505. Producirá... Vamos a hacer una cosa. Vamos a extenderle a estos dos el tiempo de trabajo. Han llegado a Valle Recóndito. Ok. Este valle parece tener su propio microclima. Es menos frío y la cascada, aunque algo congelada, parece que ha estado fluyendo hace relativamente muy poco. Vamos a explorar. Adentrándonos más en el valle, encontramos los restos de una arboleda. Lo único que queda a ella son unos troncos. Alguien los ha cortado y no ha sido hace mucho. Encontramos el rin bajo la nieve. Lugares descubiertos. Hot Springs. Cogemos los recursos. Y nos vamos para Hot Spring. Que son 18 horas más de viaje. Así que desde cuando vuelvan a lanzarlo muchísimo más rápido porque van a ir por caminos conocidos. Tenemos 50 de comida. Hay 21 pasando hambre. Pero bueno, eso a medida que vayan terminando sus turnos y se acerquen a comer, va a ir bajando el número. Ya tenemos... Sí, ya se han enterrado. Uno. Gideon Strader. 254. Está subiendo la cantidad de carbón para 19 horas. Tenemos ahora. Seguramente esto sí, está bajando también. Y además con el bus que le dimos que van a trabajar. Ah, solo este le pusimos de 6 a 20. Este no. Ok, vamos a ver si con uno solo podemos... El tema es que este está llegando al límite de producción y se detiene porque no hay más lugar para dejar el carbón. Al menos vi que estaba aquí no operativo por un segundo. 22. Sí, 473. Bueno, sigue subiendo. ¿Cómo va el tema de la producción de madera? A paso firme. Esto sí lo vamos a dejar. No vamos a subir las horas de trabajo porque no es necesario. Investigado más exploradores. Vamos a desplegar una nueva baliza. Vamos entonces a recursos con el minado de carbón que sí es urgente para empezar a sacar el carbón de la mina. Para una patrulla, ¿cuántos necesitamos? 5 trabajadores. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar 4 de aquí. Vamos a dejar uno solo. Total, no hay nada que cocina. Y vamos a crear un segundo expedición. Vamos a ir hasta el caladero olvidado. También tenemos aquí otra, una cabaña derrumbada. Bueno, este irá para ahí y este después se encargará de investigar en el sur. Entiendo que esto es el sur, ¿no? Sur, norte, este y oeste. Ahí estamos. El carbón está subiendo, 340 alrededor de un día. De hecho, estamos bastante bien. Vamos a ver, tenemos 507 de vuelta. Bueno, estos van a trabajar de las 6 a las 20. Es una barbaridad. Bueno. Que se gane en el pan, porque si no, acá nos morimos todos. Estos siguen a buen ritmo. 0.2, los núcleos de vapor. Vamos a poner un poquito más rápido. Ahí terminó el turno de trabajo general. Pero estos siguen levantando. Hasta las 8. De hecho, ya son las 8. No pueden levantar más. Tenemos... Vamos a frenar un poquitito porque tenemos... ¿Todo? Pasando hambre. ¿Por qué esto? ¿Y esto? ¿Por qué no está dando...? Ah, es que se ha cagado la comida. Oh, ok. Esto no va a ser tan fácil. Estaban muertos de hambre. Vamos a sacar un par de ingenieros de aquí. Y los vamos a asignar a las tiendas para que empiecen a curar a los enfermos. Porque ya... No, tenemos 8. Está bien. Pensé que teníamos más. Ninguno. Y aquí volvemos a poner. Tenemos 2 muriendo de hambre. Ese es el problema que tenemos. Y nos falta todavía un núcleo más de vapor para enviar. Y un poco de acero para enviar el cargamento. Bueno, no podemos hacer nada al respecto. La cantidad de carbón está bajando. Ahora sí, tenemos 7 que necesitan atención médica. Vamos a abrir esto para que rápidamente vayan a recibirla. Han llegado Hot Spring los exploradores. Un pequeño asentamiento construido bajo las rocas. En él viven docenas de personas. Están formados por robustos edificios y dos grandes invernaderos abrigados por los manantiales de agua caliente. La búsqueda podría proporcionar comida clave. Ok. Este asentamiento es el enclave en el que la vida se aferra a unos cuantos manantiales de agua caliente. Sus habitantes vienen de una ciudad que sobrevivió a la gran tormenta con la ayuda de otra ciudad. Cuando la tormenta cesó, un pequeño grupo partió por su cuenta y se llevó unas cuantas semillas y esquejes. Después de muchas desgracias, dieron con este lugar. Aquí levantaron invernaderos y plantaron semillas para traspasar el regalo de la vida. Nos dieron algo de comida como gesto de buena voluntad y están dispuestos a darnos más a cambio de ayudarles a ampliar su asentamiento. Fantástico. Ok. Establece una estación de intercambio con Hot Springs. Envía un equipo de construcción a construir una estación de intercambio. Mientras estos pueden volver. A ver. Sí, tienen 38 de comida. Vamos a hacerlo volver lo antes posible. Llegan en un día. Aquí tenemos que construir una estación de intercambio. Deberíamos formar un equipo de construcción en el almacén de transporte y invernaderos a Hot Springs para construir una estación de intercambio permanente. Ok. Vamos a ver cómo se hace eso. Equipo de construcción. Son 10 trabajadores. Una barbaridad de trabajadores. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar 5 trabajadores de aquí. Y ya que tenemos un montón de carbón. No. Vamos a bajarle de 8 a 18 a este. Tenemos un montón de carbón guardado. Tenemos aquí. Vamos a bajar también un poco lo que es la producción. Y ahora sí. Creo que tenemos un equipo de construcción. Y los vamos a enviar hasta aquí. Para que construyan la estación de intercambio. ¿En cuánto tenemos la comida? No. Estos son 10 trabajadores. Estos. En un día nos van a traer 38 de comida. Sube un poquitito la temperatura. Podemos ahorrar un poquitito de calefacción. Vamos a ver cómo está esto. Igual está a menos 30 grados. Todavía sigue estando muy frío. Ok. Vamos a dejarlos todos prendidos. Porque realmente si no. También van a empezar a caer enfermos. De hecho tenemos bastantes enfermos. Esto debería prenderse ahora. Ok. Esto sigue estando frío. Podríamos construir un caldero en esta zona. Eso sí. Vamos a hacerlo. Ah, es que no tenemos madera. Se nos ha acabado totalmente la madera. Bueno. Tampoco la irán generando nuevamente. Estos están levantando todo el carbón que está en el piso. Una vez que levanten la mayoría lo que vamos a hacer es llevarlos para otro lado. Para que, por ejemplo, genere más madera y demás. Lo que he cambiado son los turnos a los turnos de trabajo normales de 8 a 18. Nos faltan. Ya tenemos los dos núcleos de vapor. Vamos a cambiarlo rápidamente a 0. Tenemos 11 muriendo de hambre. Es una barbaridad. Y recién la comida llega en un día. Dios. Esto sí que es un desastre. De dimensiones planetarias. 11 pasando hambre. En realidad muriendo de hambre es una barbaridad. Realmente no hay nada que podamos. A ver. Vamos a ver si podemos contarnos con esto. Tenemos problemas. Necesitamos más comida. Y no tiene importancia. No tiene importancia. Bueno. Esto no nos van a ayudar. Queda claro. Tenemos 14 en tratamiento. Dos que no pueden ser tratados. Investigación minado de carbón. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a investigación rápidamente. En comida y salud. Vamos a poner la mejora de los... Ah, no tenemos madera. No hay suficiente madera. De hecho no vamos a poder hacer nada. Así que vamos a esperar a tener un poquito más de madera. Carbono hay suficiente. Eso sí. Estamos trabajando a media máquina. Vamos a sacar 5 de aquí. Y vamos a ponerlos a generar más madera. Porque estamos en la lona. Con la cantidad de madera. Tenemos 2 enfermos de gravedad. No podemos hacer nada todavía por ellos. En realidad sí, porque debería haber lugar. Pacientes. 1, 2, 3, 4. En realidad los pacientes que estoy viendo ahora. También están muertos de hambre. No hay mucho que podamos hacer por ahora por ellos. Va a bajar nuevamente la temperatura. Realmente se está poniendo muy difícil la cosa. 55 de acero. Lo que nos dice de contacto... Enviar cargamentos es clave para la distribución de recursos. Hay 2 formas de hacerlo. Podés abrir el puesto de administración. La autonación es abrir el mapa de tierra helada. En cualquier caso... Ok. No es algo que no supiéramos. Así que vamos a cerrar esto. Ya tenemos, creo, para la investigación. No me acuerdo. Ah, la mejora de los puestos médicos. Para que curen a la gente más rápido. Eso sí es importante. Aquí hay 1 de 5. Lo cierto es que no tenemos comida. Acá hay 0 de 10. No hay problema tampoco con eso. El extractor de carbón sigue funcionando. Tenemos suficiente. Está prendido el calefactor. Sí. Lo que pasa es que está fresco, fresco. Y va a volver a bajar la temperatura. Vamos a tener 2 días con baja temperatura hasta que vuelva a subir. Estos están generando 7.7. De hecho, vamos a hacer que trabajen un par de horas más aquí en el almacén. Y lo que me gustaría es... Construirles... A ver, vamos a tecnología. Un bracero. Lo que pasa es que... Lo pongo aquí y no se... No se selecciona esta zona como zona de influencia. Como sí pasa aquí cuando lo ponemos. Que son estos edificios los que van a recibir los beneficios. Aquí no se selecciona. Bueno. Entonces quizás no es... No lo debe afectar. Entonces no vamos a gastar los recursos al PP. Bueno, vamos a dejar por aquí con la vista al acantilado. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse. Les dejo un saludo. Hasta luego. Gracias.